Recibe Padre, todo lo que le presentamos y lo que guardamos en nuestro corazón, con el Espíritu Santo, que nos enseñamos. Amén. Hermanos, presentamos generosamente el Padre el Nino y el Nino con nuestro propósito de ser justos con todos y no discriminar a nadie, con ningún motivo, sino poner en práctica el amor fraternal que nos exige hoy Jesús. Señor, porque el Señor nos amará a todos tu amor. El Espíritu Santo será bendecido, porque el Señor nos amará a todos tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, todo tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor. Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, todo tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, todo tu amor. El Señor nos amará a todos tu amor. El Espíritu Santo será entregado. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo